¿Qué pasa con Sakira? ¿Qué pasa con Sakira? Aunque en ocasiones mis sensaciones que no son ni mucho menos ciertas ni veraces. Lo que nos llama más la atención en este momento es el supuesto amante o novio o yo que sé, pasatiempo de Gerard Piqué con el que supuestamente habría sido infiel a su actual pareja Clara Chia. De esto hablan en todos lados, de esto hablan en todo el mundo. Este es el tema del que todo el mundo va a hablar durante las próximas semanas porque lógicamente el titular es muy jugoso y la información a priori es verdaderamente escandalosa. Todo esto ha generado aún más expectación después de que Ceriani, aparte de hablar en su programa Chism no Like, se haya paseado por otros programas de Latinoamérica como es el para mí prestigioso Amor y Fuego porque cuenta habitualmente con informaciones de Jordi Martín. Y precisamente en este programa pues Ceriani decía cosas como que Gerard Piqué pues lo gusta hacer un poco picando de cada lado, picando por un lado, picando para el otro. Que es una manera, bueno un eufemismo, una manera de cubrirse las espaldas pero que lo que está diciendo básicamente es que Gerard Piqué tal y como se ha comentado desde hace años atrás pues también tiene relaciones con personas de su mismo sexo. Es decir, relaciones homosexuales que sería bisexual y que habría engañado a Clara Chia, es un poco la afirmación, es un poco el gran testimonio que nos están dando. Y además nosotros traemos la imagen, tampoco es porque hayamos hecho una gran labor investigativa pero están hablando de un chef que trabajaba para Shakira que cuando precisamente se produce la ruptura acaba traicionando a la cantante y se acaba yendo con Piqué. Dicen que le había puesto la excusa de que iba a montar su propio restaurante pero la realidad es que no, es que trabaja para la pareja y llegado el momento de la separación pues toma partido, toma bando y decide irse con Gerard Piqué. ¿Por qué? Pues según parece ser que desliza Chismeno Like o al menos Javier Ceriani y su conductor simplemente porque ahí pues había una atracción, había algo más o vete tú a saber. La información que tenemos es como digo esa que simplemente pues Javier Ceriani en firma que Gerard Piqué tendría un novio cocinero chef y para más señas el que habría sido el chef de la cantante colombiana. Al mismo tiempo añaden que toda esta historia ese chef habría traicionado a Shakira en infinidad de ocasiones filtrando dicen imágenes, vídeos, fotografías de la cantante llorando. Todo ese material dice se lo enviaban a Clara Chia, Clara Chia era conocedora de lo que estaba sucediendo en el interior de esa casa, quizás por eso manejaba supuestamente tan buena información para atacar a Shakira. También dicen que Clara Chia pues insultaba a Shakira, bueno han dicho muchas cosas, muchas barbaridades para mí como que Gerard Piqué estuvo con la bailarina de Shakira durante el año 2020 en plena pues celebración del show de medio tiempo donde Shakira junto a Jennifer López valga la redundancia se roba todo el show, se roba todo el espectáculo de ese gran evento y más allá de todo eso aquí simplemente aportamos la que sería la cara presuntamente del supuesto amante con el que Piqué supuestamente habría engañado a Clara Chia. Se trata del cocinero de Shakira, imágenes que aparecen en Facebook que ya en su día, ya por el mes de enero, 10 de enero de 2023, nuestro querido, valga la ironía, no te sea la ironía, el nacional.cat que tan bien acostumbrados nos tiene a contar toda clase de falsedades sobre la cantante colombiana, publicaba la siguiente información, el siguiente artículo, la siguiente noticia El cocinero privado de Shakira la ha abandonado con la excusa de montar un restaurante pero es falso, se marchó con Piqué y Clara Chia, es el chef que les prepara las comidas en el piso de la calle Montaner, lo explica Infobae, uno de los empleados más cercanos a la cantante, se quedó con el exfutbolista y su nueva novia Es una segunda traición a la colombiana pues se trata de su chef personal mientras avanzaba el proceso de separación de la cantante y el exfutbolista, el chef aún sigue siendo empleado de Shakira, era quien preparaba el desayuno de la nueva novia de Piqué Bueno, esta información como digo ya se comentaba a comienzos de año, esta es la foto del supuesto chico con el que supuestamente Gerard Piqué se lo estaría pasando muy bien según señala Javier Ceriani Es un chico que como vemos va con una sudadera remangada, que apoya incluso de manera pues con confianza su mano sobre el hombro de la cantante colombiana, probablemente muchos dirán que le estará clavando la apuñalada por la espalda Pero más allá de todo eso hay que ver que esto está por demostrar, esto está por esclarecerse, ni siquiera estoy seguro de que este sea el chico, simplemente Ceriani habla de que este cocinero que trabajaba para Shakira Es el que supuestamente actualmente tiene una relación con Gerard Piqué y como me debo a mi público, como me debo a la gente que me escuche y como sé que la gente tiene mucho interés en este tema Que yo insisto, no me lo termino de creer, os traigo las imágenes, os traigo las informaciones, a tu un poquito los cabos y os doy una nueva visión de toda esta historia ¿Realmente creéis que este chico tiene algo con Gerard Piqué? ¿Realmente creéis que Gerard Piqué ha engañado a Clara Chia con un hombre? ¿Realmente creéis que Gerard Piqué es bisexual? Es cierto que ese tema se repite desde hace muchísimo tiempo, yo creo que llevamos más de una década con esos rumores que nacían un poco con esas imágenes en un aparcamiento de Gerard Piqué junto a su compañero por aquel entonces en el Barça Slater Ibrahimovic, el jugador sueco, creo que ya está retirado o no sé si se acaba de volver, pero bueno es un jugador ya con bastantes años, debe estar cerca de los 40 si no me equivoco Piqué anda con unos poquitos menos, tiene 36 pero más allá de todo eso, estas imágenes, este chico, este cocinero, es la persona que todo el mundo busca, que nadie ha publicado la imagen por ningún lado Es muy llamativo que le estén señalando por todos lados pero nadie nos ha aportado una sola imagen, bueno pues yo quizás me llevo esa primicia que tampoco tengo ningún mérito Simplemente buscar un poquito las fuentes y acabar encontrando quién era ese cocinero que hacía según no sabemos muy bien qué Se trata de este chico, no sé por ahí he encontrado su nombre pero creo que ni lo vamos a decir, pero este chico tan sonriente es el supuesto novio, el supuesto amante Y la supuesta persona con la que Piqué habría engañado a Clara Chia, todo esto siempre si nos dejamos llevar por las palabras de Ceriani Que a mí, de un tiempo a esta parte, me parece que han perdido mucha o al menos gran parte de su credibilidad Y todo comenzaba desde el día que atacaba a Shakira diciendo que sí, que era mala empleadora, que había despedido a su cocinera, que no es este señor, que es otra persona Bueno, todo ese lío ya lo comentamos meses atrás y esta es la información de última hora Creo que este valle informativo que se ha producido tras el juicio ha dado pie a gran parte de especulaciones, a gran parte de informaciones que parecen en cierto modo creíbles Pero yo creo que si analizamos un poco con rigor, creo que acabamos comprobando que ese tipo de informaciones no deberían llegar demasiado lejos Vamos a ver si hay reacciones porque también se habla de que Piqué se ha liado con la ex bailarina de Shakira, esa señora está casada, tiene dos hijos Son temas periculares, son temas delicados, son temas que hay que tratar con un poquito de respeto y de rigurosidad Pero esto es lo que se está comentando, vamos a ver si hay reacciones al respecto, si Shakira dice algo que no lo creo, si Piqué dice algo que tampoco lo creo Pero se están tratando de temas muy gordos, muy severos, muy graves podríamos decir Y el último y el que más miradas está acaparando es ni más ni menos que esta confesión de ceria ni en amor y fuego Para la cadena por cierto peruana, que no sé si lo he mencionado, para la televisión peruana En la que entre otras cosas suelta estas lindiezas que Gerard Piqué habría probado un poquito de cositas Con este señor, con este cocinero que fue cocinero de Shakira que traicionó supuestamente a Shakira yéndose con Gerard Piqué en plena separación Que incluso le habría filtrado información, documentos, imágenes, vídeos a Clara Chia Que eso también me parece ya un poco, no sé, parece el CNI, parece el FBI en Estados Unidos, no lo sé Esta es la información, como os digo, estas son las imágenes, esto es lo que se está comentando Y como siempre digo, que cada persona saque sus propias conclusiones Yo creo que tenemos un público muy juicioso, que sabe muy bien cuándo sí y cuándo no Sabe separar el polvo de la paja Y como digo, creo que te he dado todos los elementos, las imágenes, lo sucedido, lo que se está diciendo Y ya que cada uno sepa qué creerse y qué no Yo por el momento no me lo creo del todo